Decía en Beruti que nos faltaba un pasajero arriba del avión, ya está. Y si me permiten un sinónimo, creo que estamos en las condiciones adecuadas para generar el despegue de este avión, que está carreteando desde el 10 de diciembre, pero que creo que es el momento para levantar vuelo. Nos faltaba un pasajero, conforme conmigo mismo por haber cumplido la palabra que empeñé en su momento, de no bendecir a ningún candidato y que sean las personas de 30 de agosto que compitan libremente sin salvavidas de plomo y sin apoyos extras en una elección limpia. Estamos en un momento muy importante, donde se están empezando a poner a funcionar muchísimas cosas. Hay muchísimas deudas por resolver, sociales, de la comunidad, de obras, de muchas cosas. Pero no le tenemos miedo a eso. Convencidos de que si tenemos un buen equipo de gobierno, del que forman parte los delegados, los subdelegados, lo vamos a poder llevar adelante sin ninguna duda. Sí falté a la palabra en una sola cosa, que lo dije hace días atrás, en un programa. No he concurrido todos los jueves como yo me comprometí a hacerlo. Y lo he dicho y lo reconozco. Tiene sus explicaciones, pero yo no quiero que esto suene a una excusa o a una cosa decir para quedar bien. He trabajado mucho, todos lo saben, para todo el distrito. Cuando iba a La Plata, iba a Buenos Aires, lo hacía en representación de 30 de agosto de Beruti y de Trenquelauken para conseguir las obras y los recursos económicos y financieros para todos. A partir de ahora, este próximo jueves, yo ya voy a estar atendiendo en 30 de agosto como me comprometí oportunamente. Alguna vez podré faltar si alguna cuestión circunstancial de alguna gestión en La Plata o en Buenos Aires me obliga. Y trataré de recuperar la falta como hacen en la escuela. Pero sepan que ahora vamos a tener un intendente que va a venir a atender, que quizás alguien me ayude como secretario, entre comillas, para armar la agenda y demás. No voy a competir con el delegado, vamos a trabajar juntos. Y cuando haya algo que a mí no me guste, se lo voy a hacer saber al delegado como él seguramente me va a hacer saber cuando algo que yo haga no le guste.